Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y se sujeta todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la humildad y el amor agnegado tan poco apreciados entre los hombres son ensalzados como las únicas cosas de valor.